Estamos en lo que va a ser el nuevo espacio público, que va a tener debajo del uso público de cualquier parque, con juegos y con recorridos, con senderos, con bancos, lo que van a ser las cocheras, que también van a agregar un servicio muy importante para poder ordenar el tránsito en esta zona de la ciudad, dejar el auto en el borde del macrocentro y la posibilidad de recuperar espacios peatonales en el resto del centro comercial de la ciudad. Veremos y haremos todos los santafesinos una evaluación cuando comencemos a tener esta obra ya terminada, qué tipo de respuesta nos da desde el punto de vista del ordenamiento y vamos a ver también una obra de mucha calidad y de cuidado del espacio público, con muy buena iluminación y con el equipamiento que se necesita para disfrutar del espacio, compensando áreas de sol con áreas verdes también. La obra marcha muy bien, muy rápido y seguramente para el verano va a estar terminada, así que en el año próximo, en el 2016, vamos a poder comenzar a hacer una evaluación de este tipo de intervenciones que tiene que ver con pensar a Santa Fe como una gran ciudad y por lo tanto dar soluciones de cierta escala para el tema de cómo nos movemos y dónde dejamos el auto y cómo se va ordenando el tránsito en la ciudad con la prioridad que siempre le hemos dado al transporte público. Una obra que, como dijo el Intendente, está muy cuidada, está muy seguida, digamos, por la parte técnica del municipio. La verdad que es una obra que se está desarrollando en muy buenos términos, no sólo por la utilización de tecnologías, digamos, que son adecuadas, sino que los procesos se han ido dando de manera correcta. Y estamos en una etapa de avance ya bastante notable, están los cerramientos y las cubiertas prácticamente de cercano a un 70%, si bien la obra en realidad tiene un porcentaje de avance que supera el 50%, si contamos todo lo que tiene de equipamiento en el interior de las cocheras y el tratamiento de toda la plaza que va por arriba. 300 cocheras que se encuentran, en realidad van a ser 298 porque se sacaron un par para evitar la sustracción de alguna especie arbórea. Esto consta de, digamos, una losa, posteriormente se hace la columna con los tabiques, los tabiques son las paredes de los costados, luego el techo que va pre-moldeado, por sobre el techo va una capa de compresión que lleva, y bueno, y con posterioridad a eso así va lo que es suelo y lo que es posteriormente suelo fértil, digamos, como para el césped. En esto, en cada uno de los ítems, estamos desde un 85% en tabique, 70% en columna, y bueno, también 70% en todo lo que sea losa y bueno, un 65% de lo que es techo. Esto es lo que más o menos está, o a hoy en la fecha, la totalidad de la obra, bueno, insistir, lo que hablamos al principio, está alrededor de un 50-55%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!